En un fatal accidente dentro del rodaje de la cinta Roots, el actor Alec Baldwin asesinó de un disparo a la directora de fotografía de la película independiente Alina Hutchins en Nuevo México. El actor que también produce la cinta disparó un arma de salva que acabó con la vida de la fotógrafa de 42 años y también hirió al director Joel Sousa de 48 quien ha sido trasladado a un hospital de Santa Fe.